qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo donde ver el partido del herediano versus el dirigen en un partido muy importante por parte de el herediano que tendrá que jugar de visitante este importante partido donde estarán enfrentándose al dirigen siendo un rival muy difícil recordemos que el dirigen ha jugado partidos importantes en casa y le ha ido muy bien vamos a ver qué pasa ante el herediano en un partido muy emocionante que tendrá ante el dirigen siendo un partido que el herediano tendrá que jugar de visitante pero recordemos que el equipo dirigen tendrá que jugar este partido de local siendo un punto favorable al equipo que está jugando en casa por parte del equipo del herediano que no le fue nada bien en su partido de la liga costarricense ante el santa ana vamos a ver qué pasa con este partido que tendrán que visitar al dirigen bueno este partido como todos saben se jugará en el estadio de el dirigen siendo un partido que se jugará a las 4 de la tarde hora de centroamérica bueno donde ver el partido del partido lo pueden ver por y es que nunca es por y tú de n bueno hasta aquí ha sido el vídeo de la pregunta y hasta un próximo vídeo